Una mezcla creativa con elementos de la naturaleza, solo con Adobe Firefly. Vamos a dar un clic aquí donde dice efectos de texto. Recuerda, aquí tienes algunos ejemplos de lo que puedes hacer. Sin embargo, en la parte inferior vamos a introducir nuestro texto. Y donde está instrucción, vamos a poner girasoles y aire y clic en Enter. Los primeros resultados son impresionantes. Por defecto viene sin fondo. Sin embargo, en la parte derecha vamos a elegir el color negro y clic en Generar. Esto se va poniendo de locos. Recuerda que en la parte inferior también puedes dar un clic y buscar nuevas variantes. Sin embargo, para que veas mejores resultados, yo te recomiendo que vayas aquí donde dice ajustar la forma, dar clic en Suelto y probar con algún tipo de letra. Sin embargo, yo te recomiendo Cooper, clic en Generar. Esto está brutal. Demencial diría poco. Alerta máxima que se vienen nuevas ideas de creatividad. Déjanos un comentario, suscríbete a este canal y regálanos un pulgar arriba.